Piden usuarios del Centro Cultural donar estacionamiento para bicicletas en el mismo centro de la Riviera Maya, el cual tiene un gran porcentaje de usuarios que llegan en bicicletas y triciclos, así como también motos, y no hay donde estacionarlas, teniendo que ocupar los árboles para amarrarlas, y algunos hasta dejarlas afuera arriesgándose a que se las roben. Usuarios del Centro Cultural opinaron lo siguiente. Pues que impide el paso de las bicicletas, ¿no? Porque si no tienen donde estacionarse, ¿cómo les va a dar confianza a las personas que traen bicicleta donde dejarlas? Porque es muy peligroso dejarlas afuera y que luego se las lleven. Se pide a la comunidad si algún empresario pudiera donar un estacionamiento, o alguna persona pudiera hacer algo por los ciclistas del centro, ayude a su comunidad, ya que la mayoría de los visitantes del centro son jóvenes en bicicleta. Para Notivision, Perla Martínez. Perla Martínez. Perla Martínez.